Porque nos distrajimos con el cumpleaños de Mirta, pero Fefe tiene un último momento que tiene que ver con Cristian Castro porque este escándalo ya tiene coletazos profesionales. No, coletazos profesionales. Sí, sí, sí. Justo hace un ratito, cae en medio de todo este escándalo, el Lollapalooza Argentina, que lo iba a tener como una de las figuras principales, vuelve a subir un nuevo line-up y no está Cristian Castro. Lo bajaron. Todavía no lo anunciaron, pero parece que... ¡Ay, menos mal! Pero menos mal, chico. Se tomó un avión con rumbo desconocido. Está completamente chiflado nuestro amigo Cristian Castro, ustedes saben, pero... ¿Se bajó del Lollapalooza o lo bajaron? Yo creo que se habrá bajado. Es como lo de Gershio, no sabemos si se bajó o lo bajaron. No, porque era la caída del Lollapalooza, chico. Estaba en primera fila, era una de las filas. La caída del Lollapalooza. ¿Vos viniste malísima hoy, Matilda? No, porque yo sé que no sé por qué lo odio. ¿Vos fuiste al Lollapalooza? Él le regaló un perro a Susana Jiménez. Bueno, Susana... ¿Por qué lo odiás? Lo odio, pero no. Ahí te está explicando. Te explico, le regalo un perro. Bueno, el perro va y viene, porque no sé. Y yo dije, por favor, que ese perro, Susana, se lo dé a alguien, porque Cristian Castro, con su locura, que volvía en el buquebus y lo tiraba. Se lo llevó a Verónica. No, mira, es incomprobable. No, se lo llevó a Verónica. ¿Están seguros? Sí. En realidad, por el perro. Igual, pará, entre Verónica y Cristian Castro no pueden cuidar a un perro. Ninguno de los dos. Claro. Igual, ya, el perro no se regala. Pero a Susana se lo dio a burlando que para mí lo hubieran cuidado Barba. Claro, exactamente. Le encantan, pero él que es un miserable, como el perro era caro. Se lo llevó a la mamá. ¿Por miserable? Claro, ¿es un miserable? Va, depende a uno. ¿Por qué es caro? Porque era un perro caro. ¿Se come oro? No, ¿viste esos perros que pagaban 5.000 dólares? Sí, o comeráñan pugra. O comeráñan pugra. O comeráñan, sí. Hay un montón acá. Bueno, pero son carísimos. Pero son caros. Aparte le hizo el bolso con la S, la G, le hizo todo. Pero lo que no entiendo es por qué son caros. Porque es un perro caro. Porque lo pagaron caro. Pero burlando lo tenía que pagar. No, pero a él le pareció que si él gastó 5.000 dólares y no lo tenía Susana, tenía que volver a sus arcas. Entonces se lo regaló a Verónica. No creo. Fue a lo de burlando. Le tocó la puerta y le dijo devolverme el perro. Burlando le devolvió el ropa. Bueno, completamente chiflado. Sí, eso lo vi en todos los portales. A mí me escribió ella, me contestó. Es un horror. Bueno, les voy a contar, si se callan un minuto. Es tremendo. Y me dejan hablar. Es mal, por eso. Y vos también, Feduale, ¿qué te haces? Es tremendo el día de hoy. No se puede entrar en un ring. Ustedes hablan solas. Gritan de acá, gritan de allá. Pepe está alterado. El otro se enoja con miembro. Pepe está alterado. Estoy devolviendo mis entrenamientos. Es viernes. Me emociona contar primicias. Acá podés, acá podés. Bueno. Es muy viernes esto. Mariela Sánchez. Mariela Sánchez. Maru. Vamos a acomodarnos. Estaba en México con sus amigas. Invitaba por Cristian. Su pareja, obviamente. La acompañaron amigas. Estuvo en esta estadía en México. Y ya las había tenido acá también algunos momentos de destrato fuerte y maltrato también. No sabemos si físico, pero sí verbal y en reiteradas oportunidades. Porque Cristian también tiene denuncias de maltrato físico. Acá estuvo en su momento, en las primeras temporadas de Lam, Gabriela Bo contando todo su calvario y contó cosas espantosas. En ese momento está en nuestros archivos. Vayan a verlos. Arroba el ejército de Lam. Ayer fue el episodio definitivo que fue en el segundo show, como les contaba anoche. Ella lo ayuda también con el vestuario. Lo ayudaba en esta gira. Y tenía un tema con el teléfono. Cristian entonces agarró el teléfono de ella. Cuando agarró el teléfono de su pareja, de Maru, vieron que esta marca de teléfonos, los iPhone, tienen una aplicación que te crea álbumes de fotos viejas. Y te las edita y te pone música con el recuerdo. Bueno, en uno de esos clips que vio Cristian aparecía una serie de imágenes musicalizadas. Creo que Cristian no entiende nada de tecnología. Del 20 a 22, que no lo conocía. Del 20 a 22, con un amigo, se llama Enrique, de la chica esta, de Maru. Y él flasheó, que era un clip romántico, que no sé que le habían mandado, que lo tenían. No, no es para la ticea. Claro, no entendió nada. Bueno. 30. Bueno, sí. Como Yuyito. Eso lo enloqueció a Cristian y empezó a los gritos. Puta. Sos una puta. Puta que esto, puta que lo otro, puta que bla, 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 bla. Y bueno, ahí se armó una discusión tremenda, obviamente, porque la chica no soportó. Las amigas que estaban también. Igual la chica ya venía soportando mucho. Claro, lo dije. Para ver el show también le dijeron, no, bueno, basta, esto se terminó acá. Discusión, pelea, plan, al hotel. Van al hotel y la gente de Cristian Castro, ¿qué hace? Le hace un inventario de las cosas que tenía y le retira todas las cosas que le había regalado Cristian. Entre ellos relojes, ropa y otros regalos. Todo ahí en una escena dantesca en la habitación. Inventario y le dijeron, tenés que devolver, no sé, el invento, esta parte invento. El Rolex, la cartera, el aro. Y toda mucha ropa de Gucci. Gucci, ¿qué? Se ve que fueron mucho a Gucci, porque él ahí tiene remera Gucci, en la otra campera Gucci. Las zapatillas de ella son Gucci, la cartera. Sí, pero ahí venía un shopping y colecciones. Todo eso lo tuvo que devolver. La gente de seguridad y de producción de Cristian se lo retiraron. Ella agarró sus pertenencias, otras que había llevado, y se fue directo al aeropuerto. Y con las amigas se volvió para la Argentina. Menos mal que estaba con amigas. Ahora, algunos piensan que toda esta discusión fue como que Cristian la genera a propósito para terminar las parejas. Que no sabe terminar sus parejas, entonces siempre las termina en un escándalo. Que la amaba. No, olvídate, no lo pasó. Lo veía como muy... Como que él generó toda esta discusión para que se fuera y no la ve nunca más. Y chao, porque ¿quién va a volver después de que te gritas puta, le sacás la cosa que le regalaste y todo eso? Nadie. Me dicen que ella, Maru, llamó a Verónica Castro para avisarle lo que había sucedido. Porque la conoció, tuvo buena relación. Bueno, fueron a la Virgen de Guadalupe, que el otro día hablamos de eso. Ahí estábamos viendo algunas de las imágenes. Y le pidió ayuda, que lo calme a su hijo y que lo ayude a tratarse. El tema es que Cristian Castro no soporta a Verónica Castro. Tampoco. No se la fuma, no me pregunten por qué, pero no tiene buena relación con su madre. Más allá de que le cante la canción, que es hermosa. Pero esto es ahora, no de antes. Se pudrió en algún momento la relación, así que no le da pelota. Cuando dice mi mamita, voy a verla. Bueno, para la prensa. Igual es raro que suena a la suegra para que le resuelva. No, porque por ahí le pedís ayuda. Y suegra te dice, yo con él no puedo. No tiene relación con la madre en este momento y no la aguanta. Esto es lo que dice Cristian Castro en su camarín, en su entorno. Acá igual la vieron, viste, las fotos que están pasando son de ahora que la vieron. Bueno, tampoco es que la quiera asesinar y la detesta. Pero bueno, que no la aguante y que no quiere tener contacto con la madre. Por eso habrá agarrado el avión y se fue a la mierda. Ahora dejó México, porque tienen una gira con Yuri. Bueno, ahora se tomó un avión y nadie sabe para dónde se fue. Yuri es una estrella, además, en ese país. ¿Habrá venido para acá? Bueno, él tiene varias cuestiones a tratar. Entre ellas, varias fobias, me contaban. Tiene fobia a los ascensores. Fobia a los vuelos, que es muy común también. Lo de los ascensores yo no lo sabía, no lo había escuchado. Hay mucha gente que tiene fobia. No, no, de Cristian no lo había escuchado. Ah, no, de él no. Sí, sí, de otros. ¿Cómo fue? Es una especie de cosa. Sí, y que inclusive le está costando salir mucho al escenario. O sea, que necesita ayuda terapéutica y no la está recibiendo. Por ahí, bueno, y por eso dejó el show también. Bueno, la mamadera es otro problema. Es una devaluación enorme. Por ejemplo, me dicen que echa gente todo el tiempo de su entorno, que el entorno va cambiando. Secretario, asistente, pum. Y bueno, esto le ha pasado a muchos artistas. ¿Cómo fue el último éxito que metió Cristian Castro? Azul. Bueno, para mí, vocalmente, está impecable. No, maravilloso. No, sigue siendo una figura y una estrella. Tipos que tienen clásicos. Lo viene el Movistar Arena y se canta todo. Claro, queridísimo, gran cantante y todo. Pero bueno, tiene... Siempre lo tuvo, ¿eh? Tiene unos temas. Que hace muchos años que viene ya como muy difícil. Esto que decimos que cambia mucho los entornos. Le pasó a Luis Miguel esto, es lo mismo. Pero a ver, nunca fue... ¿Vos te acordás cuando sacaba las fotos con el colalés? Se lo pregunté acá. Él tuvo siempre una cosa medio escandalosa y border dentro de lo que era su carrera. No era todo lo limpio. Acabás de comparar a Cristian Castro con Luis Miguel, voy a morir, Ángel Debrito. ¿Qué cosa? Acabás de comparar a Cristian Castro con Luis Miguel. Tiene una voz hermosa, Cristian. ¿Cuándo lo viste a Luis Miguel en una fiesta privada de fin de año? Bueno, por eso, sí. Bueno, eso es verdad. Bueno, eso es verdad. Bueno, eso es verdad.